Y ahora viene a ocupar de nuevo el escenario junto a Chévere para compartir no solo con nosotros, sino también con la gente que ha venido aquí a esta Navidad del Pueblo en el Estadio de Instituto. Fernando Vladis, que ha elegido dos temas de su carrera discográfica en Chévere. Con esto que, hablando de Fernando, están tomándose un Fernando acá. Así que esperemos un... ¿Ah, el café eso? Viene grande el café. Borracho. Bueno, vamos entonces. Uno de los temas que identificó a Fernando Vladis en su llegada a Chévere, este que vamos a recordar ahora, se llama Un Buen Perdedor. Sé que piensan marcharte, ya lo sé. Y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el fuego no vale más amor, yo no tengo al par de rencor, claro que se perder, claro que se perder. No tienes por qué disimular, no tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Si tienes que irte. Si tienes que irte. Si tienes que irte, vete ya. Solo meаю. Si tienes que irte. Sin embargo esperaba que te quedaras Pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y sopla tu amor Yo no tengo al dar el rencor Claro que se puede ver, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana te iré Y hoy seré un mal perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda supe tu lugar Si el viento no se puede ver El mundo no cambiará Alguien sin duda supe tu lugar Gracias, muchas gracias. Esto prácticamente era el comienzo de Fernando Vladis en su estadía en Chévere en aquellos años.